Y agárrala de cartón, sigue tu primo Y le detéjese, mija Juras, no engañas con sax, primo Este es otro mix de tu DJ favorito No DJ ranquero, mija Quédate un minuto corazón, quédate aquí conmigo Desde que llegaste a mi vida, el cielo pinta mundo de color Cada que tú estás conmigo, el tiempo se detiene a mi favor No te fallas corazón, quédate aquí Llegaste al cielo amor, borrándome mil recuerdos Llegaste a mi vida cuando mi alma estaba a punto de morir Llegaste cuando menos lo esperaba y menos enseñaste a sonreír Eres tú la que me enseñó de nuevo a vivir Quédate un minuto más Tanta, vuélveme a besar No me dejes despertar Cuando tengas quiete ya Solo te pido Déjame soñar Déjame soñar Y otra vez Legítimo En vivo En vivo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor y no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Era mejor sin mí Era mejor sin mí Y es la conclusión mi amor Y los príncipes De la música norteña La miré con tus amigas festejando mi desdicha Parece que lo nuestro No era lo que parecía Quiero que me pasen toda la botella Tomaré el nombre de ella Para ver si así lo olvido No se preocupe mi amigo Esta ronda yo le invito Llore todo lo que quiera Y desahógese conmigo Le aseguro que va a poder olvidarla De amor nadie se desangra Yo también viví lo mismo La va a olvidar Va a batallarle Pero se le pasa luego Como la arranco Si esta pegada a mi pecho Me esta pegando muy fuerte Esta no soy de carne y razón La va a olvidar Da tiempo al tiempo Y el se encargará de eso Va a costar mucho Porque me tocó sus besos Dibujo sus fríos labios Y sus manos por mi cuerpo Y si es la descendencia Y aquí estamos Te hago seguridad Te hago seguridad Sé que llamarte Ya no servirá Mis manos tiemblan Sensaste mi alma Sin tu regreso Ahora en su frente Una misión Un lugar Un lugar que tu me guardes En tu corazón No queda No queda nada que inventar Si sigo siendo un perdedor Y me va a matar Lo que no queda No queda nada que hacer Pues no me vas a creer A tu vida no le hice bien Después que me doblas tus pies En regalo estoy contigo Y ahora tengo ganas Y ahora tengo ganas De inventar Algo anormal Algo que te traiga Conmigo Y estar contigo Tener esa luz Cerca de mi Quiero contigo Quiero contigo Contigo Soñar Y es la vida Respertar En tu pecho Volver Como era Tiempo atrás Dime por favor Si volverás Algún día Conmigo Los mejores mix CJ Ranchero Y aunque usted no lo crea Yo quisiera decirte mil cosas Eres Y quiero decirlo cantando Eres distinta Y me gusta Eres alegre Y me gustas Eres Todo para mi Yo quisiera decir Que te quiero Y quiero decirlo cantando Eres única Y me gustas Eres Eres tan tierna Y me gustas Eres Todo para mi Eres Mi talla perfecta Eres La luz de mis sueños Eres Mi mundo pequeño Eres Todo para mi Eres Eres Como el horizonte Eres Como la nostalgia Eres Mi melancolía Eres Todo para mi Eres 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 Sus besos Eres 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 Y Eres 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 Y esto es Pescadores Eres Te Eres Eres Y Eres 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 Es que he buscado la mejor manera de mandarte al diablo Pero no es tan fácil alejarme de esto, pues te sigo amando Y esto es Conjunto Amanecer Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Y otra vez Legítimo Legítimo Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Y que me gustas, que te amo